Macarra Primo hermano de la necesidad Tuviste por escuela una prisión Por maestra una mesa de villar Te lo montas de guapo y de matón De golfo y de ladrón Y de darle al canuto cantidad Aún no tienes años pa' votar Y ya pasas del rollo de vivir Chorizo y delincuente habitual Contra la propiedad De los que no te dejan elegir Si al fondo del oscuro callejón Un Bugatti te come la moral A punta de navaja y empujón El coche vaciló Va cambiando de dueño y de lugar Que no se mueva nadie a sordenar Iban ya quince atracos en un mes Tu vieja pura el vino que has mercado Y nunca ha preguntado De donde sale todo este parter La pasma va pisándote el talón Hay bronca por donde quiera que vas Las chavalas del barrio sueñan con Robarte el corazón Si el sábado la llevas a bailar Una noche que andabas desarmado Una noche que andabas desarmado Una noche que andabas desarmado La muerte en una esquina te esperó Te pegaron seis tiros descarados Y luego desangrados Te ingresaron en el piramidón Pero antes de palmarla se te oyó Decir que demasiado De esta me sacan en televisión